Y es que en temporadas como Navidad, fin y principio de año, los delincuentes buscan introducir licor adulterado y de contrabando. Por este motivo es muy importante que usted aprenda a identificar un buen licor antes de consumirlo. Esta es una época donde los falsificadores y los adulteradores quieren hacer de las suyas. Una de las principales recomendaciones que se hace por parte de quienes velan por la calidad de los licores en el departamento de Antioquia es comprar en sitios reconocidos. Una persona que tenga licor en su organismo ya es imposible que realice cualquier tipo de prueba. Por eso antes de la ingesta de licor debe ir a estos sitios de confianza donde ha consumido su licor con preferencia, donde se lo venden y tiene seguridad de la persona que se lo está vendiendo de un producto original de la fábrica de licores de Antioquia antes del consumo, no durante el consumo porque se vuelve muy complicada la identificación. Es muy importante que usted calcule la cantidad de licor que va a necesitar en su reunión. Es muy difícil que una persona que ya ingirió licor tenga presentes las normas de seguridad como el color del líquido, la calidad de la estampilla o la formación de la tapa. Antes del consumo del producto, llegar a sus lugares de confianza, a su discoteca, al supermercado, a la tienda del barrio donde siempre le han vendido el licor sin problemas. Si usted adquiere una guardiante de la flap, es muy importante verificar que tenga el sello lenticular o comprarlo en sitios a los que usted le brinde confianza.